Mi casa es tu casa 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 Habrá música, comida y buen humor De verdad, a mis hijos los tengo atados La verdad que los pasamos bomba Y espero que ustedes también la estén pasando espectacular Porque hoy, además de todo, vamos a recibir A una gran amiga Una amiga muy querida Nos conocemos desde que éramos bajitas ¿Bajitas? Sí, te juro ¿Como Yucha? Somos altas las dos Ella mucho más alta que yo Pero nos conocemos de niñas Nos reencontramos después Después de más grandes Cuando ya trabajábamos Y nos dijeron Ah, claro Nosotros ya nos conocíamos de niñas Por la escuela de danza Ella es la modelo número uno del Uruguay Además de todo Finalista de MasterChef Celebrity Que la verdad, Colo Lo tendría que haber ganado Ella Pero bueno Obviamente estoy hablando de Eunice Castro Vamos a recibirla A ver A ver si baila A ver cómo baila ¿Bailará bien? Es tu casa Bienvenida, mi amor Venga, Karila, para adentro Venga, para adentro Sí, sí, sí Pasá, pasá Es tu casa Es Karila Karila, que sería Le acomodé El baile Ay, le ponemos un lugar Vamos Habrá música, comida y buen amor Esperá ¿Puedo bailar? No, yo sé, yo que no bailo Esperá Esperá Hagamos de cuenta Corten todo Corten todo No me tira Entrá como modelo Como manekén Yo estoy acá Primera fila ¿Tú debes sentar ahí? Acá te tenés que sentar Y Marila entró primera Varela acá Bueno, dale Marila es la modelo No, sos vos Ah, la Pará, y la música La música siempre mueve Varela Vení acá, vení acá Varela Agárrala, agárrala Ay, mi amor Vení, Varela, vení acá Vení, no, no Yo la quiero, la quiero conmigo Sí, la quiero conmigo La quiero conmigo Muy bien Ay, Marila ¿Sabías que vivo con ellos? Qué cra, son unos cra Te hacen bailar La música es todo La música es todo Bueno, vos tenés perro Perra Tenía perrita ¿Y ahora? 17 años Ahora lo tengo No, pero vos sabés que pensé que No, estuvo 17 años conmigo Era con una hija Pero escuchá Yo le ponía pañuelo también Una pincher Una pincher ¿Estás cómoda, Varela? Lo que pasa es que es mucho tiempo 17 años Varela está con cara como diciendo Es mi casa Y me estás ocupando el sillón Claro Me estás ocupando el sillón Bueno ¿Decidiste? Se va a quedar acá conmigo Pero decidiste no tener más Te juro que pensé Ay, sí, me encantaría Pero Te vi con otro perro ¿Quién tiene otro perro? O me pareció No, no Siempre tuve perro desde chica Siempre Llegué los perritos a mi casa Sí, sí, sí Y la Samira vivió 17 años conmigo Por eso Samira me acuerdo Pero pensé que ahora Todo un personaje Hasta la tele Era como Varela Sí, para todos lados Para todos lados Tendrías que adoptar Es un camino de ira Yo sé Sí, la verdad que sí Te queda bien, ¿no? Te queda divina Me la llevo Te queda divina ¿Podría adoptar? No 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 Es un ratito Tengo los otros por allá atrás Tengo los otros por allá atrás Tengo los otros por allá atrás Tengo gato también Pomelo De estar por ahí Sí, dice gato encerrado Viste, ojo gato encerrado Porque tengo uno chiquito que es bonito Este, como están Bueno, el bonito Julio Como están las ventanas abiertas Dije, ojo gato encerrado Acá hay gato encerrado Y después tengo pomelo Que lo vas a ver por ahí Bueno Tenemos muchas frases, ¿viste? Que tenemos una pared llena de frases Sí, divino eso Ojo Tenés que elegirme algo ¿Lo hiciste vos? Si lo hice yo en plena pandemia Es impresionante Y esto va cambiando Porque de repente Si vos un día me regalás una ficha De curso de teatro Lo pego ¿Entendés? Va cambiando No, no, no No, no No me pasa Pero hay discos Hay frases ¿Qué te resuena? Divina Dice Me ibas a decir la que te resonó Yo te conozco La Loma del Horto ¿Qué pasa con eso? Todos ven para ahí ¿Ves todo ven eso? No, no, no Yo vi 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 otra Vi otra En los ojos todo En los ojos todo Que es de un tonga Sí Es un artista uruguayo Que lo amamos En los ojos todo En los ojos del ser humano Eso te iba a decir ¿Qué ves? No, todo Es verdad que no mienten Esa frase cliché O que todos repetimos Es verdad Los ojos no mienten Cuando alguien no te mira fijo O no Eso lo aprendiste Porque te mintieron mucho Te pregunto Como a todos Mi abarrilación Está, está, está Ya empezamos Y vos has mentido No, piadosas Pero no graves ¿Es pecado mentir? No No, perfecto Y piadosas ¿Qué puede ser una mentira? Sí, para no ser malo No ser daño O porque vas a demorar En decirle la verdad Claro Un poco Pero aparte a veces Uno puede mentir Para cosas lindas ¿Entendés? Para después De decirle algo Ah, yo te quería decir Pero bueno Obvio En realidad Pero a todos nos mienten Alguna vez en la vida Sí, obvio ¿Te mintieron? ¿Querés que empiece? No las caras que tienen Ya están totalmente seguros Que sí No, a ratón Habla todo el tiempo Bueno, miren Ah, miren Pero a ratón Un día le dijeron lindo No, no, fue increíble Nosotros nos reíamos Y él estaba contento Es lindo Sí, pero es una mentira No, no es mentira Bueno Se ha formado una pareja No Escuchá Todos podemos ser Todos somos lindos Todos somos lindos ¿Qué pasa? Estás en una etapa Muy sed No, más o menos ¿Qué te pasa? No, más o menos No, más o menos Hablemos de todo De todo Y yo contaba ahora en la presentación Que en realidad nos conocemos de niñas De niñas Me acuerdo de esos asados De niñas y con algo tan lindo Por Pancho No, pero ¿te acordás que tu tío Pancho Claro, mi tío Pancho era músico Era topetita de la banda de mi mamá De la banda de la mamá Asado Mi papá los ayudaba también Sí, claro Tu padre también También trabajaba con ellos Por favor Ahí fue cuando Ahí los conocimos Y después nos vemos en la escuela de danza La escuela de danza No cambian de canal Pero yo me acuerdo ¿Cómo que no? De vos con la vincha verde Y para mí Yo creo que estaba en segundo Y para mí llegar a tener la vincha El tercero era rosado Y el cuarto era verde Me parecía que nunca iba a poder llegar a cuarto De verdad eso Porque iban eliminando Iban eliminando Y a cada año había un examen final Y así O sea, era una escuela súper exigente Como es el día de hoy También Que le sumaron un año más Pero ahora por suerte Le pusieron dos años más Pero igual cambió la metodología En la época que íbamos nosotros A la escuela nacional de danza Quiero que me hables de esa época Porque a mí me marcó Y me marcó para mal Después ya me amigué con el sodre Y amo el sodre Pero yo tengo recuerdos De mucho dolor ¿A vos te pasó eso también? Mirá, al día de hoy Mantengo mis amigas De esa época De nuestro año Y en realidad Creo que casi todas quedamos marcadas Andrea Salazar estaba contigo Andrea Salazar Bueno, Andrea Salazar Y trabajan en el sodre En la escuela Elisa Duarte Rosana Duarte Fabiana Badagnini Mara Giacosa Amelia Nim Somos todas las de Andrea Figueroa Somos todo el grupo Y egresamos Fue uno de los años Que egresamos más En mi año Regresaron tres Ocho Egresamos en nuestro año Fue increíble Muchísimo Muchísimo Pero en realidad Quiero decirles que Lo hablamos Y todas quedamos marcadas Pero porque había Como si vos Ahora no es así Era otra forma Era otra forma de educación Otra forma Quizás un poco más agresiva Más exigente Lo que yo siempre digo Es que la Escuela Nacional de Danzas Es el lugar más democrático Para ir a aprender un arte Como es la danza Que ahora Tienen una metodología Que Que Acompasa El tiempo Que estamos viviendo Y que me parece Espectacular En la época nuestra Tenía examen Como tiene ahora Pero era Era muy duro Vos te acordás De ese examen Para entrar a la Escuela de Danzas Solamente entraban 40 Me acuerdo De mi generación Quedamos 41 y tuvimos un tercer examen Para echar a una y se la echó Adelante de todo el mundo Se exigía mucho Con el tema Del adelgazar Con el tema del físico Con la exigencia Y la manera de enseñar Era como más agresiva Y más lapidaria De una forma directa Pero quizás que a veces hace daño Y era otro tipo de educación Que en ese momento Bueno, quizás era en el mundo en que vivíamos también Que se manejaban diferente las cosas ¿Qué te enseñó? ¿La disciplina? La disciplina del ballet Me marcó para toda la vida a mí Me marcó para todo lo que emprendí después Pero yo tengo un recuerdo De la Escuela Nacional de Danza Que para mí es maravilloso Por otro lado, sacaste realmente lo bueno Lo bueno totalmente Y en realidad capaz Con la inocencia de esa edad Quizás no me daba cuenta de algunas cosas Y amaba tanto lo que quería ser Y quería ser bailarina No quería ser otra cosa que no fuera bailarina clásica ¿Por qué te diste cuenta que quería ser bailarina de ballet? Le dije a mi mamá No sé ¿Pero por qué? Exactamente ¿Por qué? No sé Lo que sí sé Que mi madre me llevó Y no pude Porque tenía seis años Y ahí me llevó Yo le pedí que igual quería ser Presentó a mi hermana Mi hermana no entró Pero mi hermana no le gustaba No quería ser bailarina A ella me dice que no le gustaba No, no, no Pero fue como una especie de prueba Y en realidad Ahí empecé a estudiar declamación Y fui a una escuela ¿Declamación? Ustedes jóvenes Les voy a contar Declamación Declamación Esperá En la PITMA Declamación Declamación Lararaira Lararaira ¿Qué cosa más horrible? Que señalabas el río El mar Los pájaros Tengo una foto Que subía hace poco En la historia de Instagram Y alguien que es escritor Me dijo Ay, declamación Pero cómo estás con los brazos Es de esa época Claro Te delata Y te sirvió para el teatro La declamación Porque indudablemente te gustaba Me gustaba el arte Me paré arriba En el escenario A los seis años Y no quise bajarme nunca más En el escenario Hablando en general Es en el escenario De lo que es el arte De lo que uno arma Como todas las disciplinas Que nos gustan Como esto Como la televisión Como el teatro Como el canto El baile Y como en la cocina Y como en la cocina Equilibrio Super Premium Te brinda la más completa Nutrición para tu mascota Es que para ser el alimento Número uno Hay que ser el número uno En alimento Equilibrio Excelencia nutricional Porque te cambió la vida Masterchef ¿O no? ¿Vos sabías que te gustaba tanto? No, no sabía No, y me enamoré de la cocina Te enamoraste de la cocina Sí Cuando te llamaron Y te dijeron Queremos que estés Vamos a comer Vamos a comer Y no sabés lo que es Nano Gamio Que aparte sabe Sí, me imagino Es un estudioso Y seguramente La va a embocar Con el plato Pero Te llamaron para ser Masterchef Celebrity Y me imagino Que habrás dicho primero Que no En tu cabeza Sí, en mi cabeza dije que no En mi familia Dijeron ¿A qué vas a ir? O sea, mi hermano dijo ¿A qué vas a ir? A Masterchef Si vos no sabés cocinar ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos tres hermanos Mi hermano La más grande Mi hermano en el medio Y yo la más chica Y yo Hacía siete años Que no estaba en la televisión Que no estaba en un programa De televisión así largo Como una Como este Como un reality En realidad Y Fue una En realidad Como una promesa mía De 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 poder Volver a la televisión Desde ese punto de vista ¿No? Desde ese Desde ese programa ¿Qué era lo último Que habías hecho? Y me animé Pero demoré en contestar Analia me llamó La productora Y demoré bastante En contestar Como casi tres meses ¿Pero por qué? ¿Qué te daba cosa De volver? Porque hacía mucho Que no estabas No, me daba miedo Porque no estaba mucho En la televisión Porque Por el tema De la nariz Por Por muchas cosas Como que me daba Un poco de miedo Pero ¿Ya sabes para dónde agarré? Para el lado De sacarte de tu zona De confort Eso ni lo pensé Bueno, eso también Pero Pensé que me lo decías Por el hecho de Me daba Me daba miedo Enfrentarme a algo Sí Me daba miedo Enfrentarme a algo Pero Lo que más me preocupaba Era la forma De Volver Estar en un programa De televisión Haciendo una disciplina Que yo no No la conozco ¿Y tenías miedo Que te juzgaran? Claro O juzgarme yo Sí Fue como un desafío Para mí Como para no juzgarme Yo misma Te hizo bien Y te cambió Me hizo bien eso No juzgarme a mí misma Porque además Me pasó Yo creo que Se los conté a ustedes Cuando empezó ¿A ellos les contaste? Sí, a ellos Porque yo Ellos los compré Y viven acá Ah, yo me imaginé Y que sacan todo eso Y arman el colchón ahí Se volvió No, en el fondo Somos parcheros A veces Sí Somos muebles No, y los cámaras también Me reayudan A llevar a la escuela A los nenes Esperá Bueno, vamos a la cocina Yo no me lo imaginaba Eso sí que no me lo imaginaba Fue una sorpresa total Ir pasando, pasando Y llegar a la final No sé cómo sea O sea, fue una sorpresa total No, no te vinieron ataques de ansiedad Yo me encuentro Mucho Mucho De todo tipo de ataques A ver, ¿qué tomás? ¿Cuál es el tema? Lo que le gusta Corté Solo una flor A mi manera A mi manera Pero qué lindo Cantó así ¿Tengan de bailar? Bueno, vas a la cocina A mi también Pero bueno No importa Pasé por acá Pasé por acá ¿Estamos prontos para venir por acá? Sí, estamos prontos Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo la abrí Yo la abrí Yo la abrí Yo la abrí ¿Todo bien? ¿Todo bien? Esperá ¿El trapo de nuevo? Ahí está No, no, no Esto es así Esto es así ¿Cómo le va, querido? ¿Cómo andás? Bueno, este también me lo compré ¿Qué lindo? No, la cocina está vacía Ah, el chef también lo compré Estoy rentado en este momento ¿Son parte de los Paolos? Sí Yo soy Paolo Yo soy Paolo ¿Vos también? ¿Papolo? Porque aparte soy Paolo ¿Me encantan los Paolos? Venga ¿Querés el Paolo? ¿Qué me podías hacer? Claro Paola No, no, son Paolos El mejor es el de Paolo De Paola no se sabe Ah, yo quiero Sí, sí ¿Esto que te cocina? Divino Bueno ¿Cómo estás? Divino esto Esto de verdad Esto para cocinar Esta guila para mí Soy el pie en mi cocina Está sucio acá No limpiaste ¿Cómo que no? Te felicito, Paolo Está divino Bueno, venía a cocinar ¿Cuándo qué horas? ¿Puedo? Claro Obvio que sí Bueno, te traje una Masterchef Sí, lo sé O sea que hoy me esmeré realmente O sea Yo quiero aprender Te quiero asajar Un plato ¿Te mete presión que te traiga un hice? Mirá, hoy te voy a hacer dos cositas El plato es para mí Uno de los platos que a mí más me gusta hacer Y tiene su horadito de dificultad Sé que lo vas a valorar Porque se llama la cocinera Así que bueno, espero que te guste mucho ¿Y? ¿Nada más? Bueno, es una sorpresa Porque vos querés sacar data No puedo estar todo el tiempo Pero además de todo También tenemos postre No, no, hay un postre Claro, plato y postre Y los dos están Y pará, adelantanos algo de plato Algo que tenga el plato Lo que pasa es que vos vas a creer Un ingrediente Vos vas a creer Un ingrediente Algo, algo Esto es harina Esto es harina Harina Mirá, aquí hay dos pistas Azúcar y harina Azúcar y harina La vamos a macerar Claro, si puede ser una carne Que la ponés harina Por ejemplo Podría ser Pero no ¿No es carne? ¿Y a vos cuál es tu especialidad? No es carne No es carne Pero tampoco Yo no sé nada No es carne Porque saben que nosotros Es todo casero Es todo casero Es chomano Todo el plato Es chomano Estos cuerpos se mantienen Con poquito Estos cuerpos Estos cuerpos Con membrillo Qué rico eso ¿De dónde sacaste la inspiración Para hacer el cordero Con membrillo? ¿De qué va a ser? ¿De dónde te bajó esa idea? ¿Eh? ¿De dónde te bajó esa idea? La busqué No, porque en realidad Ese día Teníamos que cocinar una carne Que en realidad A mí me tocó cordero Y teníamos que elegir Una fruta Una fruta para Y a mí Me encanta el membrillo Entonces Ahí averigüé Buqué Bien Y va muy bien Va muy bien Es una carne Bien dulzona El cordero Va muy bien Es que es una delicia Lo volví a repetir ¿Con qué queda bien el cordero? Porque por ejemplo El lechón O el ¿Cómo se llama? El cerdo El lechón Sí Lo que vos comes Por lo general Le va muy bien Con la manzana Manzana Claro Hay carnes Que van muy bien No, de nada De nada Estás una gran familia Todos incluyen Todos comentan Y todos critican Todos critican Sí, sí, sí No, no Pensé en el cerdo Con la manzana Y ahora el cordero Con el membrillo El cordero con membrillo Está muy bien El cerdo también Puede ser con membrillo Sí, claro Sí, sí, sí Son ambas carnes Muy, muy Llegan muy bien Con lo dulce Sin duda ¿Y el membrillo? ¿Por qué tanto te gustan El membrillo? Siempre me gustó el membrillo Mi madre Bueno, mira Yo membrillo desde chica Mi madre hacía dulce membrillo ¿Qué? Mis abuelos Me gusta el higo también Mucho también de chica Te gustan las frutas De estacionalidad corta Porque el membrillo y el higo Especialmente el higo Es muy bien cortito Yo no sabía eso No hay mucha 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 De hecho No, de hecho Por eso son justamente Son productos Son productos Que hay Son productos Que están más pensados Por una conserva Conserva de higo Conserva de membrillo Para conservar el producto Fuera de su estacionalidad Es muy breve Por eso se hace Me encanta el membrillo Y también me recuerda Que cuando era chica Viste que no existían Las mineras Tichol y membrillo A mí me mandaban a la escuela El refuerzo El refuerzo Y pará Y hasta el día de hoy Yo un pan casero Ponerle una flauta casera O compro una flauta Me encanta La flauta con membrillo Con lojísimo Mi hijo Es fanático de membrillo Mi hija es fanático de membrillo Se huele loco Mi hijo de tres años Y la huele buena A mí me se van a un lugar Que no está bueno Tichol y membrillo Las dos cosas Yo tuve hepatitis Cuatro cruces Y estuve muy postrada En la cama Tuve mi propia pandemia Y lo único Que me dejaban comer dulce Dulce era membrillo Entonces tengo unos recuerdos Espantosos Acá me voy ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy a ver el membrillo! ¡Muy rico! ¡Ay! ¡Ay! ¿Vos te acordás De desfilamos a un mes? ¿Vos te acordás Chicos, vamos a desfilar Vamos Se desmayó Se desmayó Se desmayó Varela No, Varela Es un chakra Varela es lo mejor Es que tú también Vení para acá ¿Ahí esta canción? ¡Prenta por té! ¡Claro! ¡Prenta por té! ¡Prenta por té! Eso también de la calidad Todo O sea, digamos todo De bien de toda la edad Que hemos vivido muchas cosas juntas Sí No somos amigas íntimas De contarnos las cosas Es verdad O de vernos O de vernos Todo el tiempo Pero siempre me pasa Que te veo Y... 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 Y quiero... ¿Por qué? ¿Viste? Sí Pero yo también Tengo la misma sensación Itimat es la marca fabricada en Turquía Que fusiona el diseño vanguardista Con la excelencia en cada detalle Su línea exclusiva de cocinas y empotrados de alto rendimiento Ahorra y cuida el medio ambiente Inspirate y enamorate Itimat Importe, respalda, miro, bye Yo no sé Es que hay algo que... Que siempre remarco Es porque soy bonita Y sos re bonita Y yo siempre quise ser como... Sí Desde chiquita Desde chiquita No, pará que todo el... Yo estoy con esa broma Porque ahora no sé qué pasa Todo el mundo me dice ¿Eres chico? Que me veía en el carrito de la madre De la bebé ¿Sí? Me iba a ver a los desfiles Claro, mirá Solo yo crezco Nosotras crecemos Lo demás no Solo yo crezco Bueno, no importa Pero ahí vas a decir algo Yo lo aguanto Porque somos dos guarangas Me olvidé Hay algo que yo me quedé O sea que está... Ay, qué horrible Pero te ibas a decir algo Tan importante No, te iba a decir esto Ah Que la amistad Sí Que muchas veces Se lo he dicho a amigas O algo cuando te reclaman Que no te ves O que Ay, no me llamaste O no me dijiste tal cosa O no me viniste a ver O hace cuánto que no nos vemos ¿Vos sabés que yo sé? Hay algo Que siempre lo mantuve Dentro, en mi corazón Como que yo Si tengo una amiga O quiero mucho a alguien O respeto A esa amistad que tenemos Por más que no la vea Durante 10 años El día que yo la vea Para mí va a ser exactamente lo mismo Está todo igual Está todo bien Sí Eso es hermoso Y eso es hermoso cuando pasa Porque es un amor sano también La amistad Claro Porque a veces Que no existen los reclamos Sí No sirvo A esta altura Yo no sirvo Para los reclamos Sacaste todo, ¿no? Sí Sacaste todo el reclamo A ver qué te tocó Tablas Tablas Bueno, ahora te vamos a preguntar 8 por 9 Claro No pensé que me ibas a decir Y escuchá el ropero Que me quedaste de hacer Trajiste las tablas ¿Sabés por qué puse tablas? Porque me parece que tu vida Está marcada por las tablas Las tablas del teatro Y no solamente de teatro Bueno, de la reclamación No lo sabía Ah, no sabía El teatro del teatro Como teatro como arte Pero desde que sos muy chica Te subiste a un escenario Y no me quiso Y seguís No me quise y no me quiero bajar En un momento pensé en dejar todo O dedicarme a otra cosa Pero como no me dieron trabajo Volví Yo busqué trabajo ¿Es verdad el diario? Es verdad Yo, qué ocho horas No lo conseguí Y si tuviera que trabajar ocho horas ¿Qué trascendía? Sería feliz Sería feliz ¿Por qué? Sería feliz también Bueno, porque vos sos feliz Porque No, porque Creo que La frase del trabajo dignifica No, pero en realidad Siempre como que me gusta Enamorarme de lo que hago ¿Pero vos trabajaste de otra cosa? Sí, trabajé de otra cosa ¿De qué? De telefonista, por ejemplo ¿En serio? Sí En un gimnasio Que tenía máquinas De esas máquinas Que te movían solas ¿Te acordás? Hace años ¿Ustedes? Gimnasia pasiva Se llamaba Me contó Mi abuela Yo no hacía ni gimnasia Yo era la telefonita Yo era la telefonita Igual Lo que era la juventud No, de verdad Y mirá Y ahora en pandemia Que a todos los artistas Nos pasó En esa época No había celular No, no había Cuando fui al Bailando No había ni redes Con eso te digo todo Menos mal ¿Menos mal o peor? No Cuando estuviste en el Bailando Estaría bueno por tener Más registros de cosas Pero en realidad Mejor ¿La pasaste bien en el Bailando? Sí, la pasé bien Sí, sí, sí Bueno, de trabajar de otra cosa En la pandemia Los artistas Ah, hicimos todo Si te dedicas solo a ser artista Porque muchos artistas De este país También trabajan de otras cosas Y otros trabajos ¿Y vos qué hiciste en pandemia? Pero me encerré Tres meses Con mi familia Me acuerdo que me recuidé Me reperseguí Y todo ¿Tenía miedo? Me dio miedo Me dio miedo Por las personas Que tenía al lado Por mi familia Por la gente que quería Me dio miedo De verdad que sí No me da cosa decirlo Y por eso me guardé Y también se me suspendió todo Todo Y fui a buscar trabajo Otra cosa me presenté Era verdad Sí, sí Me presenté Para trabajo social ¿Y? Me presenté en Inisa De educadora Ah, mirá, claro Y no me tomaron No te tomaron Porque dijeron No, no, no No, no No, pero ¿por qué no? Porque bueno No se dio Pero en realidad Busqué, sí Y pedí trabajo de otras cosas Y pediste trabajo Que es verdad Lo del trabajo Busqué trabajo Es verdad Sí, sí, sí Pero ¿por qué fuiste para ese lado? Y antes también Cuando me pasó lo de la nariz También me pasó que Vos decís lo que me pasó de la nariz Pero podemos saber Cuando la operación Te operaron Sí, lo de la operación Y hubieron unos años Que no trabajó Casi cuatro años Que no trabajé Tres años más o menos En los medios Y busqué trabajo de otra cosa Pero es muy difícil Cuando sos conocida Claro O cuando trabajaste Toda tu vida En este medio Conseguir trabajo De otra cosa Porque parece como raro La gente te dice Vamos a ver Mirá Y decía No, no, no ¿Qué más te tocó? Mirá, te tocó miedo Porque hoy Miedo Justo Bueno Miedo Espejo Tables Y aceptación Pero por la gente que quiero Aceptación Sí La primera que me acepté Fui yo Eso Eso hay que trabajarlo Claro que hay que trabajarlo Todos los días Cada vez que te levantás Y cada vez que salís a la calle Porque la primera aceptación Que uno necesita Es la propia Sí Pero nosotros que estamos expuestos Por más que digamos Ay, no me importa Yo soy así Te importa así Pero te importa Te importa, claro que te importa Lo que te dicen O lo que te digan Sí O las opiniones Te importan, sí Lo único que Yo creo que Cuando uno está enfocado En uno En lo que uno quiere O lo que quiere lograr O que quiere superarse Queda en segundo plano Y la aceptación La aceptación La trabajaste Habrás trabajado el miedo también Y cómo lo vivió Tu entorno Y tu familia Porque me imagino Que no debe ser fácil Verte a vos Que me imagino Que habrás estado Triste Te quisiste recluir Quisiste no salir Este No, en ese momento No me recluí Fue rarísimo Lo que empecé a buscar Fue soluciones Bien Una genia La verdad que está buenísimo Que lo cuentes No sé por qué No sé por qué Yo lo que intenté Fue buscar soluciones Hola Él es Pomelo Pomelo Y si viene a buscarte Ay, qué amor Es porque te quiere No, no Pomelo pasa Sin vivir Saliste a buscar ayuda No Que nada Y que aceptaste la ayuda también Sí, claro Buscaste ayuda alternativa Igual me pasó Que siempre En mi trabajo Como bailarina Como modelo Como todo Siempre me parecía Que yo podía con todo ¿No? Y siempre quería Como llegar a la perfección A la excelencia Bueno Porque tuviste Es medio como Como un enfermizo Eso ¿No? Cuando uno quiere Como siempre Querer llegar A todo lo perfecto O que todo te salga bien O que O que Te vaya bien O que sea la mejor O no sé Ese tipo de cosas ¿No? Como uno que siempre va Como a ese punto Sí, pero vos siempre dijiste Que sí Pero está bueno lo tuyo Te lo digo de afuera Yo que soy tu psicóloga Es que Siempre te fijaste en vos Y en ser mejor vos Pero no pisando a los demás No, eso No me nació Y bueno Pero eso está genial No, es rarísimo No logro Envidiarlo del costado Nunca me pasó Pero, ¿sabes qué? Y por eso no creo O no creía En la mala bóndola envidia No creía en eso Ahora Te iba a preguntar Si habías trabajado Con biodecodificación Tirarte las cartas No estoy metiendo Todo en la misma bolsa Y no me maten Porque no Yo sé que no Pero crees en las energías Crees en las energías Ahora Dijiste, ahora sí Sí, ahora creo en las energías Sí, sí Pero también Antes Lo que me pasaba Que yo creía en mi energía Sin darme cuenta Cuando uno cree en lo que quiere O está seguro de lo que quiere llegar O de qué quiere hacer Es como que estás pensando en vos Entonces como que no ves lo del lado Pero te llega Claro que te llega Yo me acuerdo El ser humano es energía Somos energía Yo me acuerdo de la etapa tuya De Pocahontas, ¿era? Ay, sí ¿Cuántos años hace? 30 años No sé No, 30 no Tenía 25, 24, 25 Claro, bueno Pero yo no era nacida Pero verá No, es así porque estaba pensando Como 25 años Pero me acuerdo Que nadie lo hacía Salir desnuda En un desnudo cuidado No lo hacía nadie Cuidado, pero es verdad Es arte El cuerpo humano es arte también Era arte, obvio Y yo tampoco nunca me persiguí No hice Nunca hice ni playboy Ni nada de eso No, eso Me lo persigieron en la Argentina Pero no Y bueno, hacelo Ahorita no es OnlyFans Bueno, uno nunca sabe No, eso no No Pero lo otro Para mí era natural Porque sí de verdad Para mí es arte Cuando uno maneja su cuerpo Claro Y se ve de una forma Ni agresiva Ni sexual Y cómo Cuando te mirás Se ve de otra forma Porque un cuerpo desnudo Se puede mostrar De diferentes formas Sí, obvio Espejo Te tocó espejo Que me imagino que es Podemos agarrarlo Para el lado Que ves cuando te ves En el espejo O en quién te espejás También Porque me imagino Que te rodea Gente hermosa Capaz que me decís Tu hermana Sí, obvio Mi familia, sí ¿Y tu mamá? Mi mamá también Mi mamá, todo No, no quiero que llores No, no Pero tu mamá Es una persona Muy especial Que me imagino Que se habrá sentido Súper orgullosa De todas las veces Que te vio arriba del escenario Triunfando Brillando en el mundo Porque Mirá, recuerdo una nota Que le hicieron En el Día de la Madre En Argentina Y ella Definió Cómo era Verme, ¿no? Trabajar O hacer Lo que a ella le gustaba Y lo que a ella le hubiera Le hubiera gustado hacer Pero ella ¿Vos nunca la viste Como una mujer frustrada? No Para nada Porque viste que a veces Para nada Hay madres que se nota Que se nota Que bueno La lleva la nena No sé cuánto Sí, no Porque está frustrada Pero tu madre Pero sí Mi madre era Una persona Una vez la definí yo Porque mi madre Era súper fuerte Decidida Autoritaria Directa Recta ¿Viste? Pero por otro lado Era pura sensibilidad Que es Puro amor Y Hasta más sensible De lo que yo me imaginaba Que era ¿Entendés? Claro, vos te pensabas Que eras fuerte Solamente eso Y después fuiste creciendo Y hace ocho años que se fue Ya Pero te juro Que no hay un día Que no me acuerdo de mi madre No, y la vas a seguir extrañando Porque esas presencias Que no No, y la siento Siempre en algún momento del día La recuerdo con algo pequeño Algo O sea Es como que está Es verdad que están Siempre con nosotros Y mi madre fue Un pilar Tan importante Que Muy importante Para todos nosotros Para toda la familia Como amante del buen comer Tengo clarísimo Que un buen vino Te transforma Una simple cena En una experiencia Maravillosa Mi recomendación Ingresá en Laviñe.com.uy Y vas a conocer La mejor variedad De vinos Estuvieron casados Con mis padres 58 años de casados Ahora harían Creo que 60 y pico Años de casados 63, 65 No sé Qué difícil Tener este modelo De amor También También Amor Una decisión También Permiso Hablando de amor Bueno No, no No ves que estamos Estoy siempre cortando En los momentos Pero para esto Siempre hay lugar Bueno, no, pero Para comer Para comer Así que bueno Espero que te agrade Ay, qué rico Voy a Bueno, esto no sé hacerlo yo ¿Eh? Bueno Él sabe Yo quiero Taclulina y carbonara Pasta cortada a mano O sea, cuchillo O máquina ¿Con máquina? No, no, no De hecho fue palote Porque no tengo Sobadora donde estoy ahora Entonces fue a palote A palote A palote La sobé Varias veces La estiré Bien finita ¿Con el palote? A palote Sí, sí Toda la sobada El proceso A palote Acá es a palote La traje Y la cortamos acá Así Sin máquina Y bueno Así que netamente artesanal Creo que es una linda Es porción de amor ¿La cortaste? La doblás Sí De una manera Queda como un librito Y la corto bien finito Y después la levantaste Y te queda colgando Queda toda la pasta pronta Todo eso lo hizo acá Todo casero Sí Me faltó ir a jugar La gallina por los huevos No, no, no Esperá No, ya estamos todos No, ya estamos todos Se completó la familia Listo Ponemos que estamos todos Se completó la familia Listo Estamos todos juntos Y te la hicieron a pasar La comida es para compartir No te voy a perdonar nunca Que no me hayas traído pan Vos no sabés lo que es el pan Tenés que ir a Luca No Tenés que ir a Luca Ahí en la Petonal Sarandí ¿No trajo? Todos los días pan ¿No trajo? No, no, tremendo Pero tú es un gato hermoso Las clases ¿Podrás agarrarte el gato? Tengo clases de gastronomía en el IGA Así que sí Hace ya bastantes años Estoy muy vinculada a la gastronomía Qué rico que es el pan casero Por favor Es espectacular ¿A quién no le gusta el pan casero? El pan casero Él era el que gritaba ¿Pan casero? Claro, claro ¿Pan casero? Bueno Buen provecho Diosa Bueno, vos también lo mismo Bien Gracias No, ya me iba a poner celosa Diosa, Diosa ¿Cómo gritaba? ¿Cómo gritaba pan casero? Eras nano, ¿no? Martín, vos lo viste Era No me acuerdo No me acuerdo Pan casero Esperá, ¿tomás vino? Este es un cabernet subiñón Lo elegí yo Sí, muy bien Porque es un álamos espectacular Ay, Varela Varela no toma vino Vamos a brindar ¿Por qué brindás? Esto nunca se hizo en televisión Es la primera vez en la vida que lo voy a hacer Yo nunca lo he escuchado Pero ¿por qué brindarías en este momento? Ahora por tu mamá Que seguro está acá con nosotros Está con nosotros Que estábamos a hablar con ella Un beso a tu mami Sí, claro Pero mi mamá está un poco lejos también Está tu mamá Está lejos Un poco más cerca Pero está lejos Bueno Delicioso Empecé ahora Con la invitación Empecé ahora a tomar vino ¿En serio? Porque abstenia, sí Pero lo que pasa es que Y comer ¿Y comer? Es mala Ella es mala Porque nos conocemos desde la época Que éramos dos palos Vamos a contar Que nos recordábamos Que cuando éramos chicas Éramos tan flacas Que no valorábamos el cuerpo que teníamos Ahora me acuerdo Y digo ¿Cómo llegar a eso de nuevo? Imposible ¿Sabén lo que hacíamos? Comíamos yemada ¿Yo me hacía yemada? ¿Yemada? ¿Saben lo que es? Son todos tan jóvenes que me dan asco Está ahí mi compañero Claro, pincho Claro Ay, este que está ahí Lo tengo encerrado en el fondo ¿Qué pasa? Son todos encerrados Igual no se les nota con cara de encerrado No, está Pablito Mendoza también No, mi me trajiste Tú me dejaste verle las caras Porque yo soy celosa de mis paolos Son míos Ah, son todos tuyos Bueno, podés prestarlos un poco Opa, ¿qué pasa? Nos tenemos que ir a la tanda ¿Con qué nos vamos, Martín? Ay, vamos a comer Qué rico Ah, y tenemos que hablar de... ¿De qué? ¿Te acordaste de algo? De, claro, de Tinelli ¿Puedo probar? Ah, de Tinelli Ay, es de Tinelli Ay, qué divino Es de nuevo Este tema no es de los Beatles Este tema es de Tinelli Claro Claro, la gente se olvidó Que de los Beatles Empieza a quedar de Tinelli ¿Te gustan los Beatles? Pero ellos no lo hicimos por la Beatles Le hicimos por Tinelli Qué batacazo Que eras pegada ahí Porque ahora está bien Divorciada, pero con millones Eso es verdad La gente es chiquita, ¿no? No, es Pero, pero, pero Pará Voy a probar En L Ay, es mucho choro En Farmacias Pigal Todos los días Tenés 20% de descuento Pagando todas tus compras Con tu tarjeta de crédito Scotia Bank Pigal Te conviene siempre Ingresá a laviñe.com.uy Y encontrá los vinos De las mejores bodegas del mundo Lo mejor de todo No te moves de tu casa Llegamos a todos los rincones del país Contigo aprendí Ah, me muero Me muero ¿Por qué te morís? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Amo los boleros Contigo aprendí ¿Por qué? ¿Por qué amas los boleros? ¿Por tus padres? Conocer un mundo en una No, por lo más que me Conocer una chica No, pero en tu casa Se escucharía a boleros Sí, bueno Manzanero Es de la época De nuestros padres Pero Sí, es de ti Pero en realidad No sé Me enamora La música romántica Me puede ¿Codía 10 años? Tomás El hombre ¿Sabes lo Guzmán? Claro ¿Lo Guzmán? ¿Lo Guzmán? Es una familia La familia No, no Bueno Sí, la voz Escuchaba Procuro olvidarte Procuro olvidarte Y se me cayó el lagrimón No ¿De qué? ¿De qué? No había tenido ninguna Ningún despecho ¿Te enamoraste muchas veces? Soy media enamoradice Divino, ¿no? Te pregunto Porque no sé Sí Es lindo el amor Es re lindo Y te seguís enamorando Es lo más lindo Y te haces la película Y escuchás temas Me encanta Sí La música para mí Es un motor Esencial en el ser humano Moviliza todo Y cuando estás mal Escuchás temas Que tienen esa letra Espantosa Y decís No, todavía no lloré Voy a poner de nuevo Claro Y lo volvés a escuchar ¿No? No, pero Y cuando estoy bien También Es como que me encantan Sí, me gustan Me gustan mucho Y los boleros Son maravillosos Por eso Martín Te digo Hablan del amor Total Lo que haría Porque estuvieras tú No, cantó Miguel Porque estuvieras tú Contigo Lo que haría Este procuro olvidarte Este procuro olvidarte Por no sentirme así Por no vivir así Perdí vos Qué maravilloso Tenés memoria Tenés memoria para las letras Tenés memoria para ¿Te acordás de detalles Que te pasaron así Con un tema, por ejemplo? Sí, sí Pero en realidad Me gusta la música Y me gustan las canciones Y te gusta el amor Me gustan mucho las letras Es más Si es un idioma Que no lo conozco Me gusta traducir las letras Saber lo que dicen Y ahora En nuestra época No había Google Translate No, no había Ahora es mucho más fácil Es mucho más fácil Bocá la canción Te la travesía Y ya está Gracias, al toque ¿Tenés ya Sam? Sí, tengo Bien Porque eso no está genial Qué descubrimiento Porque en realidad Cualquier Bueno Para mí es una historia Hace años ya Pero para mí A veces no recuerdo Los nombres O el título de las canciones O quién las canta Y eso sí ¿Y tenés Spotify? ¿Tenés alguna? No, no tengo No, no tengo No ¿Y qué escuchás? ¿Qué sos de escuchar? Me gusta todo tipo de música Y dijiste No soy de canto horrible Pero canta Canto muy mal Muy mal Pero tengo Pero viste Las bailarinas Tenemos oídos Yo tengo mucho oído Es más Cuando era bailarina No contaba para bailar No contaba Bailaba de oído Y Pero no puedo cantar No puedo Es raro eso Y no intenté Y no puedo Porque tenés oídos seguros Sobre todo por el tempo Sí, sí Que aparte No te pasa cuando ves Viste que a veces ves a bailarinas Que más te pasas Y te molesta Y vivo la vida a tempo Me gusta como ¿Estás ordenada? Soy súper ordenada Y me gustan como las cosas Con el tiempo justo Con ordenada El tiempo justo es de otro canal Te pido por favor No hablemos de eso ¿Con qué? Cuidado No metí ese café No metí ese café No metí ese café Solo tenés cuchara Estaba en la duda Si tenés cuchara Pobrecito Sí, sí Yo puse las manos así Eso de gorda Eso de gorda Eso de gorda ¡Ay, no! ¡Creme brûlée! ¡Creme brûlée naranja! Es especial Es especial Es especial Es para vos Bueno, muchas gracias Por permitirme cocinarte ¡No! Esplendida Y bueno, que lo disfrutes Gracias No, por favor Ah, que tenés que me hablás a mí Perdón No, también todo es mejor No, también todo es mejor Gracias Ah, vos te postres ¿En serio? ¿En serio? No sé que es una sorpresa No, pero no lo dije yo Nada No, pero ya sabía Fue toda una sorpresa Pero ya sabíamos, señora Ya sabíamos Y en el momento de la reflexión Claro, claro Te pusiste senia Ni que era Julia Julia Moller, ¿te acordás? Ay, claro De tu época Sí, claro que desde mi época Yo desfilaba en el programa de De ¿Vos llegaste a punto final? Sí Claro, a desfilar Nosotros desfilábamos Las modelos en esa época Desfilábamos en todos los programas Me estás jolabando Desfilábamos hasta el punto final En el programa de Julia Moller ¿Sabés dónde te vi una vez? Había un restaurante Pero se usaba a mostrar moda En todos los programas ¿Te acordás? En el ferrocarril Claro Me acuerdo que fui Y de golpe Salía así Sí, claro Que decía Las modelos No sé cuánto Y pasaban Y ser modelo era Tenías que medir Dos metros diez Como vos Era súper glamoroso También en esa época ¿Cuánto miden tus piernas? Teníamos Desfilábamos de capelinas Sí, sí, me acuerdo Se hacían especialmente Para cada colección De los diseñadores de alta costura Se hacían los accesorios Y se hacían los sombreros Había sombrereros Que te ponían Ellos te ponían el sombrero Antes de salir a la pasarela Qué brutal ¿Vos te acuerdas cuando miden tus piernas? No, no sé ¿Puede ser que midan un metro doce? Puede ser Yo mido unos setenta y ocho Porque tengo un recuerdo No sé De un desfile Porque yo careta Mi uno setenta Yo soy petiza Del lado de las modelos Pero era figura ¿Uno setenta? Tu estatura es ideal también Para modelo Y yo era muy flaca ¿Vos eras muy flaca? Yo también era muy flaca ¿Eh? Y me acuerdo que una vez Nos fueron a tomar las medidas Para un desfile Sí Y decían ¿Qué piernas largas que tenés? Para mí era muy larga Eunice Que es uno doce Y vos uno diez O uno cero nueve Uno diez Una cosa así Yo tengo las piernas largas Es verdad Se unen ¿Viste que los cuerpos son...? ¿Cómo no? Tengo ese recuerdo Y no me acuerdo Si es que lo inventé No, no puede ser Porque aparte los diseñadores Te tomaban todas las medidas Y una de las medidas Que era infalible Eran las piernas Además yo dije La palabra manequén Que me da mucha gracia Era como O sea No cualquiera Era manequén Tenías que tener el cuerpo Ahora por suerte Somos todas reales Por eso nosotros Nos acompasamos Y ahora somos reales No, pero de verdad En esa época Para ser modelo de alta costura Tenías que tener Cierta estatura Cierto peso Y dominio en la pasarela también Claro, por supuesto Se elegía A vos cuando aprendiste Te ponían el libro en la cabeza Y todo eso No No, cuando No tomé clases yo Ah, y bueno Porque sos innata Pero sí creo que Creo en las clases Y en la enseñanza Yo no tuve nunca Escuela de modelos Mi hermana sí Tenía escuela de modelos Sí, yo me acuerdo Y sí di clases Desde muy chica Di clases de pasarela Siempre me gustó Dar clases de pasarela De pasarela Y tu hermana se fue para Chile ¿No? Nos fuimos juntas a Chile Nos fuimos juntas Y ella se quedó Casi 12 años Está acá Ahora está acá Ah, de nuevo Pero me acuerdo que fue Para vos fue horrible ¿No? Cuando se fue La extrañaste Era Cuando yo me volví Porque nos fuimos juntas A Chile Y yo me volví Estar separadas Sí, estar separadas Me acuerdo De las hermanas Castro Trabajamos mucho juntas Muchos juntas Y en Chile también En Chile Nos decíamos Primero nos decían Si éramos bellizas Y nos decían Las azúcar moreno Y bueno, sí Porque se ve que Cuando llegamos Las dos borochas Borochas, claro Sí Mirá, este vino Hoy tomamos Un cabernet souvenir No sé cuál te tocó Ahora gracias a la mil Bueno Y esto es para tu papá también Polanco Que es una marca Con los pies en la tierra Está buenísimo Esto es para tu papá O para vos Porque en realidad Es un isex Es una billetera hermosa Muy bien Adivino ¿Viste? Me va a encantar Y la billetera Es para tu papá Muy bien Vos quedátelo Eso si querés Mirá, acá Eva Mía te manda Inciensos Y te manda Palos Santos Que ya saben Ah, eso es muy Es esencial Estamos haciendo Toque de nuevo Claro Volvió toque En su décima temporada No, no Es impresionante Volvió En Argentina Hace 11 11 temporadas Hace casi 10 temporadas Un humor que no falla Con un elenco divino Es un humor inglés Sí Elena Brancati Alejandro Camino Virginia Ramos Darío Sellanes Darío Sellanes Qué divino Y el mismo elenco Y Margarita González El mismo elenco Es increíble Yo entré hace 5 años Bueno, pero igual Es un montón Sí, un montón Y después voy a estar En septiembre también Haciendo funciones De teatro de conciencia Teatro de conciencia Que hago siempre Durante todo el año Que es teatro Que habla sobre violencia De género De 8M Sobre las mujeres Y sobre la violencia En diferentes ámbitos Que las tomamos Como nos criamos Sí, como naturalizadas Muy violentos Muy machistas Y se está hablando Mucho de esto A veces esta revolución De que todo el mundo Quiere hablar sobre violencia Y quiere contar cosas O contar su experiencia A veces es muy bueno Quizás para adelante Quizás nosotros No veamos la evolución No, pero sí Estamos cambiando Es muy importante Totalmente Bueno, esto también Esto es del 2019 Con esas obras Sí, se sabía Espectacular Este es un ojo turco Para que pongas en tu casa El Palo Santo El Palo Santo Me hiciste acordar El teatro Por eso me acordé Sí Esto, mirá Es para que te acuerdes de mí Esto es de Aleja Sosa Viste que tengo allá El ojo grandote Divino Y yo hoy elegí La frase del ojo De los ojos En los ojos todos También tenés De las Eduardas Tenés una estadía Divino En las Eduardas En la Baloma Que está espectacular Y Pigal Ah, tenés que ir Bueno, si mirás mis redes Vas a ver seguro Muy bien Y no sé que te tocó Me parece que es un perfume Seguro Es un perfume delicios Soy fiel a la Pigal Porque no me podés creer Sí, fiel es a ti Yo también De toda la vida Divino Amo los perfume ¿Vos? Te amo Ay, los amo Bueno, vos te cambiaste En mi cuarto Tuviste en mi cuarto En mi baño Y habrás visto que Tu casa divina Bueno, muchas gracias Muchas gracias Ay, mirá lo que es esto Bueno, nos tenemos que ir Bueno, nos tenemos que ir No sé Nos tenemos que ir Pero me quedaría charlando Bueno, te vas a quedar charlando Sí, estaría buenísimo Que una vez Hagamos una charla Juntas para mujeres Bueno, cuando quieras Las doy desde el 2017 ¿Vos das charlas para mujeres? ¿Y son como para incentivar A las mujeres? Sí, al principio Hablaba también De lo que es el medio De lo que es mi carrera De todo Pero después de ciertas experiencias De ciertas cosas Que me pasaron Empecé con hablar Sobre historia personal Y para mí es re importante Ese feedback con la mujer Y hablar Yo contar Mis experiencias O lo que nosotros vivimos Que todos vivimos en este mundo Y todos nos pasan cosas Y recibir del público Y de esas mujeres También historias Eso es muy sanador Y que duro Y a la vez real Y a la vez sanador Y me parece que vos Demostrás que se puede Salir adelante Que uno tiene que estar Orgulloso de quien es Que muchas veces Hacemos cosas De las que Bueno No sé si arrepentirte O no arrepentirte Sino tomar lo bueno Tomar lo bueno No me arrepiento De todas las cosas Que vivimos No, me arrepiento De este amor Yo salí a bailar con ellas Sí La edad No nos frena Hasta el viernes que viene Caserito Lo queremos mucho Un aplauso para Eunice Gracias Así vos Ahora vas a bailar Ahora vas a bailar Muy bien Todo lo que quieras Vamos a bailar A la crepulé Delicia Delicia Ay, de naranja Ay, de naranja Ay, seu chipego Ay, ay, seu chipego Ay, ay, seu chipego Ay, Kiko Gustavo Tiene problema Aliv